Así es, bueno, contarte que para el año 2024 nosotros hemos proyectado tener 3.8 millones de visitantes, como tú decías, en el año 2023 tuvimos cifras récord, tuvimos 3.4 millones de visitantes, equivalente a más de 3.700 millones de dólares en ingresos de divisas, estamos calculando alrededor entre un 10 y un 15%, la verdad que estamos siendo muy moderados porque obviamente ya sabemos que El Salvador se ha posicionado como uno de esos destinos para visitar, incluso estamos siendo recomendados por la revista de turismo del New York Times, un periódico que ha sido muy crítico con nuestras medidas de seguridad, pero que ahora que nos recomienda como el destino 33 a visitar en el año 2024, nos tenemos que sentir orgullosos de esto, además de esto la Organización Mundial de Turismo aún no ha cerrado todavía el año 2023, pero en el tercer trimestre decía que El Salvador sigue siendo el cuarto país del mundo que más ha crecido versus pandemia. COVID-19, así que sentirnos orgullosos, pero el gran reto ahora es hacer sostenible este crecimiento, estos visitantes que nos vayan a venir en el año 2024, no solo vengan una vez, sino que más de dos veces y obviamente para ellos se debe de mejorar todo el tema de infraestructura turística pública, infraestructura turística privada, el servicio especializado de nuestro recurso humano y trabajar en alianza obviamente con el sector privado y las comunidades y aquellos también actores claves que están en nuestros destinos turísticos. No sé si tienen entre los principales eventos o personajes emblemáticos a nivel internacional que vayan a visitar el país, que esto pueda incrementar el turismo para ser un municipio. Bueno, ya en este mes de enero empezamos con muy buenas señales, vamos a tener este juego amistoso entre el Inter de Miami y la Selección Nacional en donde se están esperando estrellas de fútbol, así también nosotros vamos a estar realizando en conjunto con precisamente un club que tiene que ver con campo de golf, el primer torneo de golf internacional que nunca nos habían querido visitar y nunca nos habían tocado dado la puerta, ahora nos lo tocan, que es la liga mexicana de golf que por primera vez sale de de México y viene a ser un torneo internacional de golf aquí a El Salvador, eso lo vamos a tener del dieciocho al veintiuno de enero en el encanto, así que ya aquí ya tenemos buenas señales de de inicio de año y obviamente ya pronto estaremos anunciando nuestra cartelera de los torneos internacionales de surf, que este año vamos a hacer seis nuevamente y que obviamente vamos a estar esperando que nos ven a visitar no solo los surfistas, sino que todos aquellos que ya conocen El Salvador como ser el epicentro de eventos de surf. Ministra, solo como última pregunta, este, nosotros podemos observar como salvadoreños una gran influencia de 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 turismo internacional hoy en día, sobre todo por los eventos en el que el país fue ampliando en el dos mil veintitrés, ahora ministra, este, se espera de que incremente todavía este número de 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 turistas internacionales. Como te decía, nosotros estamos estimando alrededor de tres punto ocho millones de visitantes, siendo así los que más estamos esperando visitantes de la región centroamericana, yo siempre digo solo nos supera ahora República Dominicana, si vemos la región centroamericana y el Caribe, obviamente República Dominicana ha venido trabajando años en el sector turístico, el gran reto que tenemos ahora es tener más oferta turística para poder tener un equilibrio entre la oferta y demanda, así que en eso nos vamos a concentrar en estos primeros meses y obviamente a realizar los eventos de 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 en Sunset Park, en ese mismo complejo turístico del Puerto de la Libertad también nosotros ya empezamos a hacer una revitalización de parte del Instituto Salvadoreño de Turismo en el Parque Recreativo La Costa del Sol, del lado de la playa esperamos también anunciar esto muy pronto y también estamos trabajando ya en licitaciones públicas para que estén muy pendientes aquellos que están del sector de construcción en toda la zona oriental, con malecones duchas, baños públicos también en la fase 2 de Surf City, en donde estamos invirtiendo alrededor de más de 100 millones de dólares con un préstamo que estamos ejecutando con el Banco Interamericano de Desarrollo